Papi, se me monta Sácale con la caja misma Como ya estabas sacado antes El 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 y 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 de tarjetila no era mejor que esta bien yo nextite a poco un poquito Hola, hola. ¿Las parecen todas? Una, sí. O dos con atún y el otro con el pollo que he traído. Y si tienes el picante este, algo. Porque he visto ahí que tenía algo de picante. Una salsa, pero guapa. Ah, pero no dice mozzarella con chili o algo así. Sí, pero esos eran hamburguesas. Ah, vale. Ya vamos a parar. ¿Y piso cuántas calles, cuantos...? O sea, ¿cómo es? ¿Cuántos metros cuadrados necesitar? Sí. Me dicen, ¿puede vivir siete personas aquí? Ya. Sí, porque la que tenemos nosotros el piso, ahí vamos. Toda la telepisa que si vaya también va a sobrar. Cada persona, una cama o una habitación también sobraría todavía. ¿Qué más quieres? Sí. 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 No. Sí. 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 hay un problema de donde aparcar pero ahí tampoco no voy a estar mucho tiempo entiende voy a un mes y listo si fuera voy para mucho tiempo ahí sí ahora la cosa no me usó nada como los hizo bueno no está mal eh pero porque igual a ti te gusta más el café que el chico por eso pasa todo te gusta más leche qué leche ya tiene crack ya ¡Suscríbete al canal! Yo por los pobres Yo por ellos vengo así, ¿no? Fue buena puta, tío ¡Picante el pollo! Sí Pero ya te dije que el pollo lleva picante Ya te dije que el pollo Yo te voy a dar Para que antes de ir a comer en trozo Sí, hay que chupar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no 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 ¿qué es lo que esB abierto entonces dos me ha dicho que ajo como un video por favor Allah Hafiz